Con tus caderas no necesitamos ni bombillos ni estrés Pasar el verano en la bañera Haces que me llueve en la escalera Tú me escaleras al cielo, mi cielo Contigo es imposible otra era de hielo Deja que te ayude en la cocina Lo que aquí comienza no termina Hay una fiesta en mi casa Nos cae la noche y tú me abrazas Te llevo a las lunas y la nasa Haremos trevas horas y veremos lo que pasa Hay una fiesta en mi casa Puedo ver penetras en el techo A cada rincón le sacaremos provecho Seremos felices y eso da lo por hecho Hay una fiesta en mi casa Hay una fiesta en mi casa Cuando estamos juntos el mundo se detiene Hacemos todo lo que es bueno y conviene Yo te entretengo y tú me entretienes ¿Cómo me niego esa boquita que tienes? Buscamos cosas pa' quedarnos solos Hacerte todo, volvernos locos Con esa carita de princesita ¿Cómo me niego esa boquita? Hay una fiesta en mi casa Nos cae la noche y tú me abrazas Te llevo a las lunas y la nasa Haremos trevas horas y veremos lo que pasa Hay una fiesta en mi casa Puedo ver planetas en el techo A cada rincón le sacaremos provecho Seremos felices y eso da lo por hecho Hay una fiesta en mi casa Hay una fiesta en mi casa Y cuando se acabe la fiesta Ya estemos cansados, hay abrazaditos Nos queremos bonito Hay una fiesta en mi casa Puedo ver planetas en el techo A cada rincón le sacaremos provecho A cada rincón le sacaremos provecho Seremos felices y eso da lo por hecho Hay una fiesta en mi casa Hay una fiesta en mi casa Puedo ver planetas en el techo A cada rincón le sacaremos provecho Seremos felices y eso da lo por hecho Hay una fiesta en mi casa Que quienes somos Siencio